Está terminando, está terminando, está terminando ¿De verdad o no? ¡Ah, wey! ¿Te preguntaste? ¿Sí? A mi clip, de mi clip, viendo el clip No mames, jugaron a las mentiras Es como si dijera Mariana o Crystal Molly Mariana Es que esta máquina no sirve Es una ¿Quién es? ¿Quién es? Oigan, pero No mames, me mandan el pinche final A la verga Hasta ahorita Hasta ahorita ¡Bienvenido! De Crystal Molly updates Esos son super safe Family friendly Gracias a todos los que están dejando su follow De verdad Muchas gracias chiquitos Y bienvenidos a la familia Kumita Disculpa Tú eres la novia de Pan ¿Quién habla? Es Natalia Tú no me conoces Pero yo traté de conseguir tu número Porque la verdad Siento que Bueno, de mujer a mujer, ¿sabes? Siento que yo Pues Pudiera estar mejor con él Que tú Ah, pues suerte No te molestas Intento Pues Andar con él A ver, ¿cómo? Es que Mira, a mí se me hace La La agarrá media partida De LOL Bien, sí O sea Si yo Pudiera intentar andar con él ¿Sabes? Siento que Que las dos Pues como mujeres No estaría mal que una Pues intente luchar Por lo que quiere Se le salió el acento Colombiano Hola Oye, lo estás haciendo muy bien Oye, lo ves que está mal Es que yo ya no sé qué hacer ¿Qué estás haciendo? Pues échale ganas y ya Pues Lo voy a intentar ¿Vale? Y si llego a conseguirlo Espero Me entiendas Hola Su puta madre, chicos Yo no podría estar ahí Me cagaría de risa Yo Amiga Natalia Natalia, soy Molly Es broma Hija de tu puta Es broma Natalia Soy Molly Estoy con Aldo Natalia Güey Estoy temblando ojetos Amiga No Yo pensé que se lo estaba tomando Con toda la calma del mundo O sea, te tomaste una Una coquita, amiga Esos pendejos Güey ¿A poco así te la creíste, güey? Güey Pensé que ya se había filtrado Mi puto número Mierda No No, no, no Lo filtramos No lo filtramos No, no No, no No, no Déjame ver si ya están los otros Vamos a ver si updates Updates Crystal Molly Ya lo subió Broma telefónica A Roger A ver El del Roger Roger, eres tú? Yo sé que eres tú Tranquilo Solo Bueno Ah, ya sé Es una bromita, ¿no? Chines a tu madre, pinche perro Bueno, no sé de qué hablas Pero La verdad, quisiera Nos hicieron cambio De trans cristalito luxury Pinche perro Ay Bienvenidas a los del cambio De travesti A ver Estoy un poco preocupada De tanto Pues Ha pasado un mes Que no te vemos Quiero saber que estás bien Me esforcé mucho Para conseguir tu número No, voy a fallecer Yo creo Bueno Siento que estoy Cerca de tu casa Viajé de ese Sí A Podaca Para poder verte ¿Crees que se pueda? Sí Sí, yo creo que sí Nada, pinche roger Vete a la verga Esa es la verga Tú píquete el culo Órale Adiós Ni la reconoció No Ni la reconoció ¿Cómo no la reconoció? No manches ¿Rogén? ¿Rogén? ¿Colgó? Creo que no te reconoció Márcale tú de tu número Porque a mí no me va a contestar No mami Márcale No, güey Que se quede así, güey Moli No te reconoció, Moli Güey, te mandó la verga Márcale a No, pero Vean el lado bueno Sí se creyó la bro O bueno Bueno, no, no se la cree ¿Para qué? ¿Quieres que le marquen? Voy a decirle Bueno, no supo que era Moli Ay, ¿cómo le pongo manejado? Ahí te llama No, pero es que eso es de WhatsApp No El que menos pensé que iba a contestar Me bloqueó Fíjate, lo oye Que no me tenga guardado Tu mamis sabe haber aventado el teléfono contra la madre ¡Pah! No Se ha filiado mi número ¡No! ¡Pah! No contestá No contestá No contestá Aquí es donde en el video de YouTube Se tiene que poner música de tensión No mami No mami No le contestó No Se nos acabó la carrera, Moli Papu Hola Güey, ¿qué pasó, güey? Déjame mi mira a la verga, güey Sí supiste que era Moli ¿Eh? ¿Bueno? Bueno Sí supiste que era Moli Sí, sí, sí Pinche vato, güey Ay, me mandaste bien a la verga Lloró Moli, güey Porque pensó que sí la mandaste a la verga de verdad, güey Ah, ¿pa' qué anda ahí de su pinche A Auronplay con las bromas así telefónicas? Eso sí, güey Tienes toda la razón Ay, sí fue idea tuya de marcar a él Tienes toda la razón, Roger Bueno, Roger, perdón Espero descansar Déjame reposar, pinche Moli O sea, sí supo que era Moli Descansa, Roger Dale, papi Gracias Buenas noches Bye Sueñito Pues se pone de malas A ver, Natalia Ya Están haciendo bromas telefónicas Creo que no han subido todos No han subido todos Buenas, el de la Rivers completo Es que no está el de la Rivers completo Si tuvieras la oportunidad de romperle su puta madre a la Rivers Lo harías Sin pedos Te parezco atractiva No No Otra vez le va a dar toque Puta mamada, güey Te parezco atractiva Ay, es que esa pinche máquina culera De tres pesos Te la has jalado en tu cero No Te la has jalado en tu cero No Ay, ay, ay Ya sabemos que va a pasar Y aparte le dio toques con la mano que se la jaló Ay, doble castigo Doble castigo Ya pasaron el clip Me avisan Ay, Crystal Molly Updates, por favor Por favor, sube ese clip Y te voy a amar por siempre ¿Andarías con alguien casado? No 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 Crystal Molly Gamer Aplicarás la Ariana Grande Y andarías con alguien casado ¿Dónde lo subiste, perrito? Pues No Salieron bien quemados los dos Gambare, gambare A ver, está ya Todavía no está Todavía no está Sakura te mandé Whisper con el clip completo Sofía te lo mandó Sakurita Ay, aquí está No hay pitos ahí, Sakura segura Tengo miedo No hay pitos, no hay pitos David y yo Acá hacen tutoriales para cepillarse los dientes Necesito ni navidad Está temblando, está temblando, está temblando ¿De verdad? No Es de su puta madre Sí, sí O sea Es que lo vi muy serio Para esta vieja Estaba así No, chicos Me la creí porque Aldo se veía asustado Pero Molly estaba en el fondo Así Y dije ¿Qué pedo? Entra Entra Y yo estaba en el barco Y la aprieta así Por eso las dudé dos veces Tu puta madre No, madre Parecía muñeco inflable de la de gasolineras Ay, Jesús EW Vale, ahorita los alcanzo Provecho Eso, Chira 69 Es nuestro bebé Pues apenas se le están generando las venitas, mi amor Así que Bebe dando nutrientes Hijo de tu puta madre ¿Ya qué? Ustedes también se cagaron, ¿verdad? Los que son de la ciudad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ya me mandaron el clip Ya me mandaron Sí se cagaron, ¿verdad? Y es que Actuación de Aldo Diez Actuación de Molly Menos cero Su puta Ay, Dios ¡Está temblando! Ay Cambio de travesti Te amo, Bel Ay ¡Qué medida! No, mami Es que la Molly Estaba así De pinche marco Y yo dijo Oye, pero Tampoco se siente Es que La verdad No sé si les ha tocado Vivir un temblor Pero como que Luego te Como que no te No se siente De primera instancia Como que tardas en sentirlo Entonces por eso les creí Porque yo no sentía nada Pero luego Tardas en sentirlo Un pan pa'l susto Su puta madre Ya quedó bien chueca A mi cámara Por tratar de recrear El terremoto Uy, puta madre A ver ¡Dios! ¡Dios! Bueno, ahí se ve Más o menos, ¿no? Bueno, así se ve bien Pinche cero Viejo ¡Ay, Molly Updates! Ojalá fueras Como pollitos De colores Fechus Y subí Si es bien rápido Los vídeos Ya está el clip Pues aquí está Es este ¡No mames! Esto dura 28 segundos Molly Updates Eres la mejor ¿Dónde lo subieron? ¡Ah, Molly Updates! ¡Molly Updates! Eres la mejor Eres increíble Nunca desconfí de ti Nunca desconfí de ti De tu talento Y ahorita me bloquea ¡Ay, Dios! Dios, Dios, Dios Se escuchó bien fuerte Nunca desconfí de ti De tu talento Eres increíble Eres increíble No mames Me puse el headset Al revés Del susto ¿Bueno? Hola Por favor No me cuelgues Quiero que sepas Que soy fan de Pío Vine desde Apodaca Estoy afuera De tu edificio Pero el guardia No me deja pasar De verdad Quisiera verte No sabes Lo... No puedo Yo siento que Con eso Bueno, ya Yo conozco Un buen amor Y yo con eso Luego le digo Es Molly En la otra Fingió mejor la voz Pero... Quisiera verte Richard O sea Hola, pues ya Pío Traigo la playera Solo quiero que me la... Por favor A la verga Hola Revers, por favor Y que le cuelgue ¿No? Bueno Y Revers Hablándole al guardia Enverguiza ¿Qué es eso? Hola amiga Disculpa pero pues es mi número privado Te agradecer si lo compartes Si quieres podemos poner de acuerdo Y te veo en mi email en otros días Pero es mi casa Y realmente aprecio que Yo espero que mi felicidad Te aprecio mucho y te quiero mucho Pero A ver si podemos hablar de otra manera ¿Te parece? Es que bueno Ya solo me queda una hora Aquí porque mi mamá Ya me tiene que llevar Y si no se se apoda acá para Él es que al guardia les dice dinero Y no me Y si no se se apoda acá para Él es que al guardia les dice No me dejaba No amigo es que Ni siquiera estoy en mi casa O sea no te puedo resolver la verdad No estoy en mi casa Que inteligente A lo mejor no estaba en su casa Pero si estuviera en su casa Eso es una cosa muy inteligente Que perrita Pero si digo Que esto no recuerdo Para otra fecha En mi email Un lugar así ¿En dónde? Para otra fecha En mi email Un lugar así Ah estaba con la nariz Juan Pero tranquila No pasa nada Ay Dios No ya no puedo River Soy mole Es broma Es que puta madre O sea ya está Yo me estaba angustiando Su puta madre Y eso que yo estaba viendo Las dos versiones No mames Ustedes no sintieron Como así De que Ah El superpollo 7 Contesto River Es un amor Si Es muy bonita Oye pero Si hubiera pasado eso En la vida real Si era un poco de miedo Ustedes no se asustarían Si alguien les hablara Y les dijera eso Chicos ¿Eh? La verdad ¿Estás con Alice? Ay también le íbamos a hablar A Ari Le íbamos a decir Que éramos No mames Yo hijo Acaba de ser Mi llamada favorita Hola Amiga Me estaba cagando de risa Y en vez de reírme Según yo lloraba No mames Güey Que culera Güey No mames No Estuvo Muy bonita Mi parte favorita Fue cuando dijo No lo vean Nezumi tiene un prostitutio Y se coge a una viejita En su seoli navidad Ya no me la cojo Ya no me la cojo Mi parte favorita Fue cuando Le dijo Que le pagó Al guardia Para que la dejara pasar Y que el guardia No quiso Está llorando un vergo Güey ¿Qué le hiciste morra? Mira Esto fue Fue idea Del nahual No fue idea Del nahual No no te voy a decir algo River yo creo que está llorando Entre risa y preocupación Porque nos estaba diciendo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y también estaba pensando eso O sea como que estaba muy callada Y dije Debe estar así como viento ¿Qué pedo? ¿Qué hacer? Le movimos el coco Güey Nambre Tres pesos Ay amigas Tres pesos tú Güey Las queremos mucho Tres pesos Besos Bueno al menos Todos aquí Quedaron como que eres Goto Sí güey Reaccionaste chido Te voy yo güey Imagínense Imagínense que me he reaccionado Pues vete a la verga ¿Quién te manda A viajar Desde Tlalpeña A mi casa? Imagínense Bye güey Igual Las quiero A la verga No mames ¿Qué hago? Su puta madre Naranja acaba de mandar 50 subs Con dinero Desde su jacuzzi Su puta madre Pero no puedo hacer nada Porque no va a sonar Esa alarma Hasta como En media hora Va a sonar Como en media hora Esa alarma Tengo que celebrar Dos veces No naranja No suele hacer esto Con los hombres Pero ¿Quieres un jamón? ¿Quieres una oblea? Muchas gracias Don naranja Por estas 50 subsitas Oye Muchísimas gracias De verdad No sé cómo agradecértelo Porque no suena La puta música Ahorita que suenen Los 50 Mira Ahorita te lo agradezco Del corazón Y ahorita te lo agradezco Bailando Ya que suene Muchísimas gracias Don naranja De verdad Oye Ahorita voy a dar Un salto De la alegría Mis famosos Saltos De la alegría Que huele alto Baby Juana Que huele alto Baila Friquitrona Uy La de la Friquitrona Espérame Primero Tengo que Dar un salto De la felicidad Esto no lo suele Hacer muy seguido Arriba Tot naranja Si Dos saltos De la felicidad Arriba Tot naranja Si Ay no Que horror Pinches Saltos De la felicidad De dos Pesos Ya me pongo Mi saquito De viejita Oigan Chicos Ya no Hicieron Más bromas Nomás Hicieron Tres bromas Yo quería Ver más Voy a dar Un salto Por cada Sub Su puta madre Mamá Me va a dar Un hambre Oigan Pero ya no hay Más videos Yo quería Seguir viendo Más Estaban muy buenos Los clips No mames Hija de su puta Madre Oigan La crystal Mole Updates Ya subió Un video De mi Reaccionando Pues aquí está Es este No mames Su puta Madre No manches Que verga Oye Voy a ver Voy a reaccionar A mi clip Viendo el clip De Molly Yo ahorita voy a reaccionar A mi clip De mi clip Viendo el clip De que Del clip Donde estoy reaccionando No mames No mames Que Que pedo Que pedo Con Crystal Molly Updates Su verga No mames Yo ahora Molly y Yaldo Le hicieron una broma Le hicieron una broma a Nezumi Que estaba temblando A ver Estaban así De verdad No De su puta madre Sí O sea Es que lo vi muy serio Para esta vieja Estaban así Cero Andreyu Y Feibel Me la creí Porque Aldo Se veía asustado Pero Molly estaba En el fondo Así Y dije Qué pedo De verdad No La Molly Más actrada Que la Verga Ay Dios Santísimo Encerrada En tu Pusy Solo Queremos Baby Besarte Conmigo Y si Me Quero So Bien Empieza A hablar Y le No Te puedo Escuchar Y le Me 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 Me